Y bueno, quería yo usarlo a usted para difundir una cosa que a mí me ocurrió bastante buena, que es esto de pertenecer a la guilloteca.com. La guilloteca.com es una página web perteneciente al Mercurio, el Mercurio de Santiago, pero que tiene su propia línea editorial. Es decir, uno puede hacer publicaciones que el Mercurio no pescaría habitualmente, como por ejemplo los OVNIs, pero yo no solamente hablo de OVNIs, sino también de extraterrestres, es decir, los posibles tripulantes de San Navarro. Y básicamente lo que tengo que hacer, como mínimo, que me dijo, son 20.000 visitas mensuales para mi sección, un poco más, y un mínimo de 8 artículos, 2 a la semana. Eso es porque una persona puede dársela desfujo y, no sé, va a ser un artículo y ese artículo en 80.000, y bueno, ya ahí se la pega. Y no sé si se trata la guilloteca, es un sitio donde hay muchos profesionales de todo tipo, psicólogos, futbolistas, abogados, opinan sobre los temas donde ellos son expertos. Yo, supuestamente, soy experto de OVNIs. ¿Cómo te sientes en el fondo? Pero nosotros te vemos muy bien, que compartimos viviamente aquí en la prensa local, pero te vemos muy contentos. ¿Sientes que usted se te reconoce? ¿Encontraste una vida, un canal donde lo tuyo fuera, como se llama, valorado? Sí, imagínate, yo había sido asiduo del tema OVNI extraterrestre desde que era muy niño. No había ninguna rama del periodismo que se dedicase solamente al OVNI y al extraterrestre. Yo por eso me especialicé en periodismo deportivo. Nunca me imaginé que uno, por el tema que a uno tanto le gusta, iba a ganar algo de dinero, que a mí me pagan por visita. Sí, mira, hasta el momento he publicado cuatro publicaciones, que fue la quinta, que se estaba publicando hoy día, y como yo le contaba, tenía que hacer un mínimo de 20.000. Pero solamente con la tercera ya pasé esa barrera, la primera etapa, que hice 30.000. Es decir, 30.000 visitas, y en otras dos, por ahí, 18.000, 13.000. Así que en ese orden, estoy superando por lo menos las 12.000 visitas de cada nota. Mi meta es llegar a 200.000, porque ahí ya la escala de sueldo aumentaría. Es decir, yo no sé si podría dejar mi actual peda, para que no esté viendo esto mi jefe, pero sí tengo la intención de que sea como la mitad de lo que yo gano. Porque, ¿sabes qué? A los céntimos no se les puede comprobar con nada. Ni siquiera con el hecho de que tú presentarlo en extraterrestre, derechamente, decirle, oye, te presento a Max, mi amigo de Márquez. O estar dentro de una nave espacial, van a seguir siendo céntimos, que van a decir, no, esto es un truco, un buen lugar. Entonces, mi fin no es convencer a nadie. Simplemente es dar a conocer cuáles noticias que están ligadas a ese tema, porque noticias se están dando, y muchas.